¡Wow! ¡Qué noche tan maravillosa! Es una noche llena de momentos mágicos para las chicas del CAM En esta celebración de nuestros 40 años Estoy muy contenta El tema que viene a continuación Sé que es un tema que a todos los que nos están viendo Nos van a poner a bailar Cuando usted quiera, maestro Las chicas del CAM Si supieras la falta que me haces No dejarías que me pate este dolor Me dirías conmigo que pase lo que pase Y escribirías listas bases de este amor Tú has construido lo más grande de mi vida Lo más difícil, lo más elemental Has levantado como roble de alegría Mi estado físico y mi vida es así tu al En otras palabras Él me ha levantado Para que lo sepan Me desveló por la noche imaginando Que te amo fuerte y que me llevas de existencia Ya me dejaron un estado de emergencia Ven a mi lado que lo estoy desesperando Si supieras que da una almohada De sudores y lágrimas amargas Fiebre, de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre, de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Dears de ti yo tengo fiebre Las chicas, las chicas, vengan Mi corazón se llena de ilusión Mi corazón tuvo una inspiración Casarme contigo, vivir jugando contigo Y hacerte choque, 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 choque en el oído Mi corazón se llena de ilusión Mi corazón tuvo una inspiración Son zaranzan, son zaranzan, son zaranzan, son zaranzan, son zaranzan, son zaranzan, son zaranzan Y hacerte choque, 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 cho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!